Pero jugan... ¿Y Cereza? ¿Y Cereza? A ver, Cereza... La que te pega en la cabeza... Está jugando, no tienes que quedar... Maguito, di Sansón... Calzón... La que te pega por panza... Ándele por menso... Te dijo cosas... Vamos a ganarle dinero... Sí... Que diga... Que diga... Vete por allá, Maruca... Ay... Que diga... Este... Hola... Maruca... Di hola... La que te pega en la cola... Tienes que ser más rápido... Pues es que... Le tengo que decir... ¡Heló! Me tiene que contestar... ¡Heló! ¡Yo le pego en la cola! Que te diga lombriz... La que te pega en la nariz... Hola... Maruca... Te nombré... La que te pellizca la nariz... ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! Es que no tienes... Es que no tienes... Tienes que me siento por luego... Eh, Mayito... ¿Qué le dije? Mayito... ¿Y Farruko? ¿Cómo? ¿Di Farruko? Farruko... El que te pega porruko... ¡Majito! Diga... Diga Chevo... Chevo... El... La cara... El... 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 El...